El Señor está aquí, ¿cuántos lo creen? El Señor está en este lugar, Él se mueve con poder Hermano, cuando Elías estaba en el monte Carmelo Le pidió al Señor que descendiera fuego Y ese fuego es el que va a caer en este lugar ¡Aleluya! Cuando los profetas clamaron a Baal, 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 no le respondió Cuando los profetas clamaron a Baal, 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 no le respondió Más cuando Elías clamó a su Dios Se quemó la leña, se quemó el Cordero Espíritu Santo bajando del cielo Se quemó la leña, se quemó el Cordero Espíritu Santo bajando del cielo Cuando los profetas clamaron a Baal, 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 no le respondió Cuando los profetas clamaron a Baal, 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 no le respondió Y cuando Elías clamó a su Dios Se quemó la leña, se quemó el Cordero Espíritu Santo bajando del cielo Se quemó la leña, se quemó el Cordero Espíritu Santo bajando del cielo Cuando los profetas clamaron a Baal, 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 no le respondió Cuando los profetas llamaron a Baal, 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 no le respondió Y cuando Elías clamó a mi Dios Se quemó la leña, se quemó el Cordero Espíritu Santo bajando del cielo Se quemó la leña, se quemó el Cordero Espíritu Santo bajando del cielo Cuando los profetas clamaron a Baal, 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 no le respondió Cuando los profetas clamaron a Baal, 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 no le respondió Y cuando Elías clamó a su Dios Se quemó la leña, se quemó el Cordero Espíritu Santo bajando del cielo Se quemó la leña, se quemó el Cordero Espíritu Santo bajando del cielo Se quemó la leña, se quemó el Cordero Espíritu Santo bajando del cielo Se quemó la leña